¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jesús Núñez para aquellos que no me conocen y el día de hoy, como pidieron ver por aquí abajito en el título, les traigo lo que es la última actualización de Honista, en este caso la versión 7.0, una modificación que nos permite personalizar y tener nuestro Instagram al estilo iPhone, modificando los emojis, las fuentes y muchas otras cosas que van a estar muy interesantes. Así que bueno, antes de empezar con este video, como siempre, si les gusta, recuerden que me pueden dejar un buen like, que se pueden suscribir y por supuesto comentar si tienen alguna duda o alguna inquietud de esta aplicación. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Como siempre, para obtener esta aplicación, lo único que tienen que hacer es irse al primer comentario, el comentario que está fijado o a la descripción de este video, donde les voy a dejar un enlace que los va a llevar a mi página web. Más exactamente a este artículo, como pueden ver, aquí aparece Honista, última actualización, versión 7.0, está recién actualizado y lo único que tienen que hacer es deslizar hacia abajo hasta que encuentren la palabra descargue aquí. Como pueden ver, acá aparece un botoncito verde, simplemente lo vamos a pulsar y nos va a llevar a Mediafire. Descargamos el archivo y es posible que les aparezca un letrerito de que es dañino, algo así como lo que me está apareciendo en pantalla, pero pues bueno, es una aplicación segura, no van a tener problema, así que simplemente le damos descargar de todos modos. Ya una vez que esté descargado, simplemente lo pulsamos y en este caso, como yo ya tengo instalada esta aplicación, me aparece el letrerito de actualizar, pero pues bueno, no lo vamos a hacer. A ustedes les va a aparecer instalar o si tienen una versión anterior, simplemente les va a dar para que actualicen, le dan actualizar y eso sería todo. Entonces, una vez que ustedes hagan esto, si lo instalan por primera vez, les va a aparecer como Instagram normal para que ustedes inicien sesión con su correo y contraseña o también pueden hacerlo con Facebook. Es muy sencillo y no van a tener ningún tipo de inconveniente. En este caso, algo que me parece muy interesante de esta aplicación, que como mencioné ya tenía instalada, es que podemos cambiar el logo para que no se vea como jonista, sino como cualquier otra aplicación. En este caso, yo lo tengo como esta aplicación de notas y si entramos, como pueden ver, estamos en mi Instagram. Es algo muy interesante que les voy a enseñar cómo hacerlo, pero bueno, una vez que ustedes ingresen a la aplicación, les va a aparecer de esta manera. Y lo primero que vamos a hacer es modificar el tema de las fuentes y los emojis como les mencioné. En la parte superior, como pueden ver, hay una tuerquita. Simplemente tenemos que seleccionarla y nos vamos a la tercera opción donde dice temas. En esta parte nos vamos donde dice emoji o tipo de emoji. Y como pueden ver, acá nos da diferentes opciones y en este caso vamos a colocar la última, que es la de iOS 16. Le damos OK y tenemos que cerrar nuestra aplicación y volver a abrirla. Si queremos subir una historia, como pueden ver, por ejemplo, acá vamos a seleccionar el tema de los emojis. Al ponerlos, como pueden ver, son los últimos emojis estilo iPhone, que es algo muy interesante que podemos hacer con esta modificación de Instagram. Y por otra parte, si volvemos y nos vamos otra vez a temas, también podemos cambiar el tipo de letra o la fuente. Y pues acá tenemos diferentes opciones. En este caso, pues bueno, yo tenía una seleccionada que había puesto en otro tutorial, pero vamos a seleccionar otra para mostrarles cómo funciona. En este caso me gusta esta, simplemente la seleccionamos, se descarga, le damos OK y nuevamente tenemos que cerrar nuestra aplicación y volver. Como pueden observar, tanto las letras del perfil, la descripción, el tema de las historias, todo se modifica a esta nueva fuente. Y ustedes, pues bueno, pueden seleccionar la que más les guste. Tenemos muchas otras opciones, como modificar, por ejemplo, el tema de los logos que aparecen en la parte superior, para que no aparezcan dejonistas, sino que parezca más realista o más, mucho más parecido a Instagram. Podemos quitar el en línea, podemos quitar el visto, entre muchas otras opciones que si ustedes quieren, pues bueno, puedo hacer un tutorial completo, mostrando cada una de las herramientas o cada una de las funciones que trae esta aplicación. Así que si quieren que haga este tutorial, pues bueno, déjenme en un comentario y próximamente lo traeré al canal. Pero bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Esta era la aplicación que quería mostrarles, esta actualización que está genial. Si les gustó este video, recuerden que pueden dejar un buen like, pueden suscribirse y por supuesto comentar. Si quieren que traigan más videos de este estilo, una duda, alguna pregunta o cualquier cosa, yo los voy a estar leyendo por ahí. Pero bueno, no siendo más por ahora, me despido y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!